En la actualidad, mil jóvenes jugadores de baloncesto extranjeros están federados en la comunidad. La Generalitat y la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana se volcarán en la faceta solidaria del deporte. El conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, ha firmado un convenio de colaboración que aumentará la realización de actos solidarios y se potenciará la participación de los ciudadanos para integrar a los diferentes agentes sociales de la comunidad. Desde la Generalitat, queremos agradecerle a la Federación de Baloncesto el esfuerzo que ha hecho y especialmente que el básquet sea un elemento aglutinador e integrador de esta consciencia cívica que queremos impulsar desde la participación ciudadana. Al acto han asistido los jugadores de básquet Nacho Rodilla, Víctor Luengo y Ana Belén Álvaro. Una de las acciones que se desprenden del convenio será el circuito Días Mini, una actividad organizada por la Federación para que el minibásquet esté al alcance de todos. Gracias por ver el video.